Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Son las 13 horas y 11 minutos, seguimos en directo en Onda Cero Puerto Llano y saludamos también a los televidentes de IMAX Televisión Y es un placer, hoy nos vestimos de gala, hoy día 5 de diciembre nos vestimos de gala porque no solo vamos a recibir a un gran amigo, a una gran persona sino a un historiador, profesor, divulgador, investigador sin igual Les quiero presentar a don Isidro Sánchez, Sánchez, buenos días Hola, buenos días Julián, encantado de estar con vosotros otra vez y gracias por tus palabras Merecidas siempre Lo que más me ha gustado es lo de buena persona Los otros títulos, pero lo de buena persona ahí sí Bueno, es que es hacer justicia Es hacer justicia, nos conocemos hace tiempo y de ti solo se puede hablar mucho y bien Muchas gracias Julián Afortunadamente Bueno, pues resulta que tenemos un nuevo libro en la calle que se llama Ciudad Real y la Prensa, 1811 a 2021 Isidro, ¿cómo era la prensa en el año 1811? Pues en ese momento tenemos una prensa, digo yo, de urgencia ¿Por qué? Porque hay una guerra Los franceses han invadido España La Junta Superior de la Mancha se ha constituido y ante el avance francés tiene que esconderse porque es lo que hace en una zona montañosa Y ahí aparece la primera publicación periódica que es la Gaceta de la Junta Superior de la Mancha que se va a publicar en Alcaraz en el Che de la Sierra y finalmente en Ciudad Real cuando los franceses se van retirando Y esa prensa es una prensa de urgencia es una prensa que recoge fundamentalmente noticias con muchas falsedades porque ya sabes que la víctima primera de la guerra es la verdad Entonces ahí invade la propaganda Esta, como las publicaciones francesas tenían muchas noticias de la guerra y por tanto muchas mentiras Los franceses eran malos malísimos y perdían todo Los españoles eran buenísimos y todo lo ganaban Esa es la prensa que hay en ese momento y es la primera publicación periódica que se edita en Ciudad Real Isidro, acabas de decir una frase sin igual La víctima de la guerra es la verdad Sí, sí, en todas las guerras, en todas Esto es así Eso se puede aplicar ahora también También, también Yo sigo esta guerra Bueno, esta guerra Tenemos treinta y tantas guerras en el mundo aunque parece que solo hay una Sí Y efectivamente sigo la guerra buscando comentarios independientes Hay un compañero vuestro, un periodista que está preso en Polonia, por ejemplo y tanto un bando como otro mienten mucho Lógicamente en esa época, año 1811 que estabas comentando, no existían los diarios acaba de decir las iniciativas que había Y eso significaba que evidentemente no había libertad No, en ese momento de guerra, claro, no hay libertad Y durante muchos años después no va a haber libertad Tenemos el reinado de Fernando VII que muere en 1833 El rey Felón, decían los liberales Y en ese momento no hay libertad de prensa Cuando él empieza a reinar Lo primero que hace es prohibir todas las publicaciones Todas Solo queda la Gaceta de Madrid y el diario de Madrid Son las excepciones Y después va a haber una normativa una legislación de prensa que va a impedir la libertad En realidad, salvo el seseño revolucionario democrático 1868 a 1874 que hay libertad de prensa y hay una nube de periódicos es tremendo incluso también en Ciudad Real Hasta ese momento no hay libertad Y luego en la restauración con la ley de 1883 O sea que no hay libertad, sencillamente ¿Y cómo era la prensa durante la dictadura del general Franco? Uy, damos un salto muy grande Claro, termina la guerra Y cuando comienza la dictadura Incluso en época de guerra ya hay una ley de 1938 que va a prohibir cualquier publicación que no sea autorizada expresamente por la administración franquista Y entonces es fundamentalmente prensa del Partido Único prensa de Falange prensa de la Iglesia y algunas publicaciones que para vivir tienen que aceptar todas las informaciones que da la administración franquista aceptarla o sencillamente hacer información que quiere el régimen Era una prensa vigilada era una prensa que no reflejaba la realidad para nada A veces es difícil reflejar la realidad o toda la realidad pero desde luego durante el franquismo no la refleja A partir del 66 con la ley Fraga hay un momento que parece que se va a cambiar la situación pero enseguida se va a reconducir y hasta que no comienza hasta que no muere el dictador en el 75 y comienza la transición democrática no vamos a tener libertad realmente Y es cierto que en ese periodo hubo periodistas fusilados por sus ideas Claro, claro Es verdad que también los hay durante la guerra por parte de la República Hay una serie de periodistas fusilados durante la guerra pero cuando termina la confrontación hay más bueno, no es una cuestión de cantidad en realidad hay periodistas algunos de ellos sin un objetivo nada más que el de meter miedo causar miedo con la represión A mí me gusta hablar de dos casos Tanto Arturo Gómez Lobo que era un periodista era abogado en realidad pero entonces no hay el periodista profesional como ahora no abunda Entonces Arturo Gómez Lobo era un abogado yo hablo de periodistas vocacionales Sí, sí Entonces él era un abogado pero que dirige durante una serie de años la tribuna la tribuna histórica claro y Arturo Gómez Lobo recibe una paliza y muere de la paliza nada más entrar las tropas de Franco en Ciudad Real y es un hombre que sólo había hecho bien a Ciudad Real había sido presidente del casino y luego este no era ni socialista ni comunista ni anarquista este era un hombre de izquierda republicana era en cierto modo conservador Sí, sí, sí Y luego está el ejemplo de Francisco Colás Francisco Colás es un médico el médico de los pobres que había hecho mucho por los pobres él era socialista y Francisco Colás es el que pone en marcha la Casa de Socorro en Ciudad Real es el que el que hace toda una serie de iniciativas alguna publicación periódica también y este también va a ser fusilado claro que se fusila a los periodistas y los que no son fusilados es porque tienen que salir al exilio que también hay unos cuantos Has hablado de periodistas vocacionales dado que no existía la profesión como tal todos tenían un trabajo adicional del que vivían y el trabajo periodístico era una cosa pues eso vocacional sí yo digo que una serie de personas arquitectos abogados sacerdotes maestros profesores de instituto ingenieros tenían afanes políticos informativos o literarios y cómo saciaban esos afanes en las publicaciones periódicas o bien iniciando la edición de una publicación periódica o dirigiendo comiéndose la faceta periodística a su faceta profesional de la que vivían en muchos casos y yo por eso hablo de periodistas vocacionales porque no viven directamente de la prensa eso habrá que esperar una serie de años hasta los años 20 aunque hay algunos casos de periodistas ya profesionales que se dedican solo a la prensa pero en realidad durante el franquismo sí los periodistas de Lanza viven generalmente solo del periodismo incluso el director de Lanza durante muchos años es también Gutiérrez Ortega es también funcionario del Instituto Nacional de Previsión por ejemplo compaginaba exactamente y luego ya sí durante la transición ni en la democracia ya vamos a ver afortunadamente a periodistas profesionales que siempre ganáis poco eso sí es verdad siempre ha sido una profesión poco remuerada pero es cierto también que en esa época imagino que lógicamente no se vendían periódicos en la cantidad suficiente y lógicamente las empresas periodísticas pues no tenían sustentos suficientes claro cuántas iniciativas hay que se ponen en marcha con una ilusión tremenda por parte de un equipo de redacción un director y esas mueren en el primer segundo o tercer número porque no hacen bien las cuentas económicas evidentemente cuando falla la publicidad ¿cuáles perviven? pues las que tienen detrás una institución muy fuerte es el caso de la real que tú has dicho si el caso de Lanza durante la dictadura pero antes de la dictadura es el caso del pueblo manchego el pueblo manchego está detrás del obispado con todo lo que eso significa y tiene una larga vida para lo bueno y para lo malo eso es para lo bueno y para lo malo claro o Vida Manchega que es una revista que va a ser muy muy interesante es una revista que recoge noticias de las cuatro provincias manchegas Albacete que pertenece a Murcia Ciudad Real Cuenca y Toledo y luego después de revista a partir del año 1921 hasta la república va a ser diario tabloide grande ¿quién está detrás? un impresor el impresor tiene su propia imprenta no a ratos porque un diario tiene que sacar toda la máquina para sacar adelante el periódico pero hay en este caso una empresa relativamente potente que está detrás las demás pues antes hablaba de Colas hablaba de toda una serie de iniciativas que duran pues eso unos números unos meses un año dos años porque es difícil mantenerlo las cuentas efectivamente no salen los tamaños también han sido distintos tamaños de periódico a lo largo de la historia ¿verdad? claro bueno lo que pasa es que yo en el título con una licencia literaria hablo de Ciudad Real y su prensa por cierto un magnífico trabajo Sobrino Comunicación una maquetación estupenda y mi agradecimiento a la editorial Serendipia que tantas cosas está haciendo por Ciudad Real entonces en realidad es una licencia literaria Ciudad Real y su prensa porque son publicaciones periódicas de todo tipo meramente informativas de manera que hay publicaciones periódicas de cofradías de colegios profesionales de institutos de colegios son publicaciones periódicas muy variopintas y por tanto los formatos son muy diferentes desde el tabloide de un periódico tipo El Polo Manchego o Vida Manchega la tribuna histórica o la tribuna actual con lanza hasta revistas tamaño folio para entendernos hojas de muchas páginas de pocas páginas los formatos son muy muy diferentes claro que sí Isidro lo que define un periódico o una publicación a la prensa es la línea editorial imagino entonces que habría líneas editoriales tan diversas como medios efectivamente había muchas no toda la prensa tenía el mismo peso porque dependía de los apoyos económicos que esa prensa tenía pero había diversidad sobre todo desde la ley de prensa de 1883 en la restauración por tanto había prensa liberal prensa liberal conservadora prensa carlista prensa republicana es muy importante la prensa republicana en títulos lo que pasa que enseguida se agota el caudal económico y dejan de salir y luego después sobre todo en la segunda república prensa de partido prensa del partido comunista prensa del partido socialista prensa de la ceda prensa de ugt prensa de luego ya en la transición de todo tipo de partidos y sindicatos hay mucha diversidad ideológica lógicamente el franquismo no la prensa es prensa del movimiento afín al partido único o como mucho prensa de la iglesia que tiene también su propia dinámica y no nadie le interrumpe ella por sus publicaciones a veces sin presentarlo al ministerio la iglesia me refiero pero durante el franquismo no hay esa diversidad ideológica por desgracia claro y cuál es la etapa más negra de la prensa en ciudad real yo sin duda el franquismo esos 40 años es verdad que el diario lanza empieza en 1943 y vive hasta la muerte del dictador y ha continuado después pero es la más negra porque falta la variedad y la realidad no no se recoge hay sobre todo en los primeros años de la de la posguerra hay una situación en la provincia muy muy delicada con la guerrilla todo eso no aparece en en la prensa en 1962 hay una huelga general en portollano ya que estamos en portollano que no aparece para nada el lanza no aparece no existe para para lanza y entonces sin embargo fue una huelga histórica claro y fue una huelga histórica claro que sí en portollano pues todo el mundo conoce que aquella bueno pues en lanza no aparecía claro esa es la etapa más negra porque incluso en la guerra sobre todo en Ciudad Real claro hay diversidad ideológica hay censura en un bando y en otro claro por supuesto pero dentro de la censura hay diversidad ideológica y aparecen periódicos anarquistas periódicos comunistas periódicos socialistas periódicos republicanos etcétera etcétera administraciones pero imagino que también intentarían vender publicidad ¿cuándo se inicia la publicidad en la prensa? la publicidad en la prensa desde el mismo nacimiento correcto hay perdón hay lo que pasa que es una publicidad muy diferente a la actual y a la que se va a hacer a finales del siglo XIX con imágenes hasta que entra la imagen tiene que pasar casi un siglo pero el boletín oficial de la provincia que es la primera publicación estable aparte de estas publicaciones que decía de la guerra que nace en 1833 desde el comienzo tiene publicidad pero la publicidad es una frase se vende aceite en casa del molinero efectivamente en la calle tal no es nada más luego ya va a empezar a utilizarse la publicidad con imagen pero vamos a finales del siglo XIX pero desde el mismo nacimiento tenemos publicidad una publicidad muy curiosa muy bonita por otra parte ¿qué grandes hombres o personas podrías destacar en todo este tiempo desde 1811 a 2021 que merece la pena que los tengamos en el recuerdo? hay un hombre que es a mí me hace mucha ilusión hablar de él he citado a Arturo Gómez Lobo sí Francisco Colás pero es Ceperino Sauco Ceperino Sauco fue alcalde de Ciudad Real fue el que creó el mercado el que creó la escuela de artes y Ceperino Sauco además puso en marcha un periódico diario semanario en algunas etapas que se llamó El Labriego entonces me parece que habría que hacer un poquito más el centro de estudio de que hacía La Mancha el que yo fui director publicó una biografía suya pero no tiene calle por ejemplo Ceperino Sauco en Ciudad Real yo creo que debería tenerlo pues aquí lo proponemos ya vamos a proponerlo la tuvo la tuvo pero la quitaron en un momento determinado pues Ceperino Sauco yo creo que debería tener una calle una consideración mayor y luego hay Pérez la imprenta Pérez también con su vida manchega yo creo que también debería tener mayor consideración lo que pasa que son de estos negocios que van a ir evolucionando y van a desaparecer de inanición ya al final de la de la dictadura al comienzo de la democracia estaba en la calle Caballeros y pero su vida manchega fue muy antes lo citaba fue muy muy importante es decir cuando la comunidad catalana se desarrolla un espíritu bueno pues nacionalista en Cataluña lo que hay es una reacción en otras partes de España también en Castilla-La Mancha y se potencia el regionalismo entonces en ese momento en 1912 se pone en marcha vida manchega un poco como reacción a lo que estaba ocurriendo en Cataluña parece que no que no pasa el tiempo ¿verdad? seguimos en las mismas ¿cómo se nota que Isidro Sánchez es docente porque lo explica con una claridad tan meridiana que da gusto Isidro la prensa obviamente ha evolucionado ¿no? ¿se hace mejor prensa ahora? ¿hay mejor prensa mejores periodistas que antaño o por el contrario la evolución no ha sido tan positiva como algunos creemos? claro técnicamente sí hay técnicamente hay toda una serie de realizaciones en papel aunque el papel últimamente está en crisis digitales en televisión y en radio etcétera técnicamente sí pero yo un poco la crítica que hago a la prensa actual es que la vida cotidiana está menos reflejada que estaba antes ahora es menos cercana ¿no? menos cercana menos cercana aquello de ha llegado a Ciudad Real procedente de Madrid en el tren de las cuatro fulano de tal pues hombre le importaba a quién pues a él a la mujer probablemente seguramente pasa la mujer seguramente pero pero estaba más cerca toda la vida cotidiana estaba más cerca que ahora ahora yo ya sé que tenéis que hacer un roto y un descosido tenéis que hacer un fregado y un barrido tenéis que hacer de todo en las redacciones pues porque es así no hay especialistas el que habla de política puede hablar de deporte o puede hacer una entrevista y antes quizás se seleccionaba y por tanto os tenéis que apoyar más en los gabinetes de prensa de las instituciones y tal que lógicamente dan lo que les interesa no vamos a descubrir nada entonces claro técnicamente sí pero yo haría esa distinción bueno no todo era bien bueno en la prensa de entonces ni mucho menos había también lo que se llama fake news pero que existen hoy pero que existían antes lo que pasa que en castellano y ahí me gusta utilizar la palabra paparruchas las paparruchas son las fake news para que como vienen de Estados Unidos y del mundo anglosajón las fake news y aquí todo el mundo habla de fake news pero son las paparruchas de antes mentiras claro que había también mentiras antes pero yo creo que estaba más cerca bueno no hay que añorar el pasado hay que conocerlo y desde luego la labor informativa que hoy tenéis con la variedad de medios que hay televisivos radiofónicos digitales en papel es tremenda ahora yo esa cosilla sí eso de la vida cotidiana a mí sí me preocupa Isidro tú crees que ahora tenemos los periodistas la libertad necesaria para poder expresarnos no nunca ha habido esa libertad necesaria ahora dependéis de generalmente pues de un consejo de administración de un propietario que marca la línea editorial y tampoco la prensa privada se le puede pedir otra cosa porque es prensa privada y a la pública claro ahí va entonces está la línea editorial si quieres la ves o la compras y si no no porque es la que yo tengo porque es la que me exige y ahí es yo ya sé que es difícil el equilibrio entre muchas veces la verdad la información etcétera pero la pública no la pública hombre la BBC de la prensa británica es yo creo un modelo a seguir lo que no puede ser es que la pública dependa también del partido que en ese momento gobierna una institución digo la pública me refiero a la nacional a la regional a la local a la comarcal toda eso no puede ser tienen que crearse mecanismos consejos informativos que impidan eso pero difícilmente se crean pues porque el que gobierna cree que lo hace fenomenal y que todo el mundo tiene que conocer lo bien que hace esa labor la pública no tiene sentido que no haya esa libertad de información sin embargo digamos una baza importante de la democracia es la prensa la libertad de prensa sin periodistas no hay democracia claro eso está eso es clarísimo pero estamos en un momento malo el otro día en la asamblea de la academia de ciencias sociales que vino José Juan Ruiz el del instituto Elcano yo le hacía una pregunta ante la situación que él planteaba del mundo no de aquí y le decía que qué están haciendo los medios cómo están reflejando los medios de comunicación ese mundo que él describía esa realidad y me decía que mal tenemos una mala situación bueno sólo hace falta ver cómo determinados medios siguen sin más determinadas opciones políticas cómo determinados medios incumplen una de las normas que es la de la verdad bien tú puedes elegir una noticia u otra pero lo que no puedes dar es una noticia falsa se está haciendo con demasiada frecuencia y esto es lo que decía José Juan Ruiz el lector obviamente lo tiene muy difícil muy difícil porque además claro es que es un aluvión de información el que tiene que es muy difícil porque yo antes decía radio televisión papel pero y las redes sociales y las redes sociales y twitter y facebook cuando el año pasado por ejemplo las cinco noticias que más seguidores tuvieron eran falsas fíjate por ejemplo por ejemplo y es así y estamos viendo lo que está pasando con twitter como se utilizan las redes sociales y efectivamente el lector el oyente el espectador lo tiene lo tiene difícil pero tiene que hacer ese ejercicio y ante las mentiras yo creo que tenéis un reto los periodistas son datos son personas que entiendan de un tema determinado y le preguntéis a estas personas yo creo que bueno en la universidad española hay de todo evidentemente pero creo que tiráis poco de los universitarios que en principio de todo tip de toda opción de toda área de conocimiento que en principio entienden de qué van los temas médicos los temas químicos los temas históricos las cuestiones geográficas etcétera yo creo que en general en este país se tira poco de ellos en Francia yo veo televisión voy a Francia con alguna frecuencia hay más presencia de los profesores universitarios bien es verdad que muchas veces en España los profesores universitarios no quieren porque olvidan que en la universidad tú lo decías al principio hay que investigar claro hay que impartir docencia claro pero me has dicho una cosa al principio que me ha hecho mucha ilusión divulgador hay que divulgar también hay que divulgar con rigor es fundamental nosotros recibimos digo nosotros yo estoy jubilado pero recibimos el dinero por parte de la ciudadanía de la sociedad nos paga a nosotros tenemos que devolver algo de lo que nos da la ciudadanía mediante sí todas las investigaciones todos los nuevos procedimientos de todo tipo que damos pero también mediante la divulgación no te va a quitar tanto tiempo divulgar entonces también yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de los medios pero también por parte de los profesores universitarios para intentar hay otros especialistas no digo solo evidentemente pero contra las fake news contra las paparruchas contra la mentira datos datos siempre y demostrar que lo que se está diciendo en un momento determinado es falso sencillamente es que hay mucho bueno y luego está la conciencia profesional del comunicador que debe saber perfectamente si está mintiendo o no tú crees que las redes sociales van a sustituir algún día el periodismo no afortunadamente no 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 mira hay una evolución se pasa del periódico parece que cuando llega de la prensa escrita cuando llega la radio alguien dice que si va a desaparecer el papel conviven luego llega la televisión conviven luego llega internet conviven y ahora todos estos medios pues al fin lo que sí hacen estos medios es cambiar la forma de acceso me refiero a las redes sociales de acceso a los medios de comunicación yo no sé vosotros hay digitales que el 80% de las visitas proceden de Twitter o de Facebook entonces claro eso sí está cambiando la forma de acceder a los medios por eso están los podcast por eso tenéis que buscar nuevas fórmulas en la radio en la televisión tú mismo me decías antes de la entrevista que en streaming os ve mucha gente eso lo tendréis contabilizado el acceso bueno y de hecho te van a ver esta entrevista la va a ver mucha gente a través de las redes sociales porque subiremos también la entrevista a las redes sociales pero no va a sustituir van a convivir van a convivir el papel el papel bueno yo creo que tampoco va a desaparecer el papel lo que pasa es que antes el país tenía 600.000 ejemplares y ahora ya va por 200 o por ciento o menos o menos o menos digo como ejemplo el país pero van a convivir y habrá periódicos yo recibo algún periódico todavía en papel de los que estoy suscritos pero claro es que la facilidad que te da el medio digital hay veces que ves una revista y haces una búsqueda nosotros en el centro de estudio de Castilla La Mancha con nuestra biblioteca virtual buscar Julián Camacho y que te aparezcan 400 noticias de Julián Camacho como ejemplo cuando si no hicieras esa búsqueda página a página tardarías semanas en encontrarlas todas esto claro es una herramienta que facilita mucho la labor pero yo creo que van a convivir van a convivir pasa como el libro el libro digital sí pero el libro en papel me parece que también debe perdurar en el tiempo y de hecho le auguramos todavía muchos años ¿tú crees que Ciudad Real y su prensa está dirigida a los profesionales de los medios de comunicación? al lector en general pero a mí me gusta decir que es una buena herramienta para los profesionales de la información ¿por qué? porque primero cada capítulo se inicia con un texto de autores muy diferentes sobre la ciudad y la introducción con textos sobre los periodistas en general espera mientras estás hablando Pepe González nos va a hacer un plano del libro Ciudad Real y su prensa 1811-2021 escrito por Isidro Sánchez Sánchez y luego hay unos anexos muy interesantes Julián porque desde la población en estos dos siglos y pico de evolución histórica la población la demografía en la ciudad a los alcaldes los presidentes de diputación los obispos los presidentes de la junta de comunidades los gobernadores todo eso está en unos anexos que os pueden resultar muy útil a los yo creo que es una herramienta de trabajo francamente buena me parece que sí me parece que sí ha sido el que ha dicho oye Isidro quiero que me hagas este trabajo sí la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque yo había hecho la historia de la prensa hasta 1939 en las cinco provincias de la región hicimos una incursión cuando los 80 años de la asociación de prensa en 2008 llegamos hasta el franquismo pero ahora llegó hasta la actualidad hasta el 2021 entonces ahí aparecen ya digo todo tipo de publicaciones periódicas y eso es gracias al encargo de Serendipia que me hizo el encargo antes de la pandemia o sea que en realidad son cuatro o cinco años lo que he estado porque cuánto tiempo iba a preguntar de eso cuánto tiempo has tardado en escribir esto por cinco años claro yo ya tenía la labor de investigación es ingente es ingente y le quita mucho tiempo a la familia en este caso a la compañera a Lola a quien le dedico el libro por su generosidad su comprensión y eso es porque te quiere eso es también me lo permite también y luego ahora los nietos que tengo cuatro Julián tengo cuatro nietos y que ocupan una parte importante de la vida y no la desaprovechéis porque son vivencias que pasan y no vuelven así es bueno y dónde se puede entonces adquirir el libro pues lo habrá distribuido Serendipia no es el mecanismo de distribución que tiene la verdad pero en Serendipia sí claro y imagino que en otras librerías también pero no lo sé la verdad es que no no lo sé Serendipia al menos y si no componer Ciudad Real y su presa eso y va a salir y si no en la página de Serendipia también que por supuesto tiene pues yo quiero felicitarte una vez más porque de verdad que es un orgullo y ojalá y nos dure muchísimos años don Isidro Sánchez Sánchez historiador profesor divulgador investigador una persona que no solo escribe así de bien sino que tiene una trayectoria intachable enhorabuena que disfrutéis tanto Lola como tú de los nietos y de la vida porque al final de cuentas lo importante es ser feliz esa es la cuestión y ayudar en lo que se pueda a los demás en lo que se pueda y lo estás haciendo a nosotros a los profesionales de la prensa ya nos estás ayudando pues muchísimas gracias y bueno ya hasta el próximo porque tú no vas a quedarte quieto no de hecho ya hay otro otro en marcha pero bueno poquito a poco piano piano bueno pues aquí tienes que venir a presentarlo nada aquí estaré a tu llamada acudo presto pues muchísimas gracias y que tengáis un buen día gracias a vosotros gracias